Hola amigos, soy Lorena María y bueno, aquí les dejo este detrás de cámaras. Quise hacerles este video de mi video navideño, sí, que abajo en la descripción pueden encontrar el link. No, yo era el papacito. Él sale en este video navideño. Y bueno, pues está padrísima la canción. Quiero que la escuchen. Es una canción compuesta por mí, un regalo para ustedes y también producida musicalmente por Francisco León, que es mi hermano, para que lo vayan a escuchar. Y aquí les dejo este detrás de cámaras. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! No tengo más que pedir, porque lo tengo... Sin que salgas tú, mi amor. Hasta abajo, agáchate. Ya es todo. Bueno, aquí mi cuñada, mi mamá y mi hermano me ayudaron con las galletas para que salieran dentro de cuadro. Están padres. Ahí en el video las pueden ver. Se ven increíbles, pues solamente queda probarlas después de, ¿no? Entonces, de aquí ya le damos de esta manera. Pero no sé cuánta carga tenga la cámara. Tiene un cuartito ya. No, no, hay que cargarla. Hay que cargarla. Ahorita volvemos. ¡Ya! Y bueno, amigos, aquí ya está lo de las galletas. Y estas son las galletas que van a aparecer, bueno, que aparecieron en el video. Y aquí mi madre, mi cuñada, Renata, mi hermano, mi papá. Vamos a decorar las galletas. Después de que salgan en el video, no las vamos a comer, obviamente. Ahí se coló, me gusta. Y ahorita les pongo cómo quedan. Y pues así quedaron. A lo último es el resultado de nuestra decoración de las galletas que aparecieron en el video. Y pues la verdad, se me antojan. ¿Ya las quieres probar, Romy? Y mientras grabamos, Calfi está comiendo croqueta. ¡Qué quiero! También quiero presentarles a mi fotógrafo estrella, a Román, mi hermano. Él es el chico que me toma las fotos que aparecen en Instagram. Y te está tomando unas fotitos. ¡Alguien muy yo de Calfi! Calfi, Calfi. Calfi, Calfi, Calfi. ¡Precioso! ¡Ay, el mollo! ¡Ay, mi mamá! Se veía a aparecer. Se veía a aparecer con el gorrito. ¿Salió bien? No, salió bien. Y de repente apareció mi mamá. Sí, se ve bonito. Y bueno, también en mi video no puede faltar el nacimiento que puso mi mamá. ¡Mamá! Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cómo sale el gorro? Bien. ¿Eh? Tengo un cabezón. ¿Así? No. Ah, ok. Bueno. No me estoy ahogando, amigo. De tanto amor mi alma canta con mi voz Por los que están aquí y los que no están hoy Y desde el cielo La gente tiene que usarlo aprecho Por los juegos popcorns No me estoy ahogando. Por los juegos En la casa